Hola a todos y a todas, este es el primer video tutorial para diseñar nuestros juegos. Explicaré como diseñar nuestro primer juego. Una pequeña aclaración, yo soy maestro de inglés, pero tomé una clase prestada, así entrecomillada, para diseñar este juego. Sería mucho más fácil para mí centrarme en los objetivos de mis lecciones, pero al hacerlo de esta forma, que elijo otra materia escolar, me da otras opciones. Ok, manos a la obra. Este es el sitio donde tenemos que descargar el software. Lo descargamos y lo instalamos. Para instalarlo, nos pide ciertas características. Veamos aquí en pantalla. Nos pide primeramente que nuestro sistema operativo sea Windows 2000 XP o Vista, pero también aquí no sé qué, acepta Windows 7. Cualquiera de ellos, el sistema operativo tiene que tener instalado este software especial que se llama Net Framework 2.0. Casi todas las computadoras lo traen. Si acaso no lo trajera, te va a pedir que lo instales. Es fácil y es seguro. Nos pide también que tengamos una tarjeta de sonido y que nuestra computadora tenga una resolución de pantalla de 800 píxeles por 600. Si tienes una mini laptop, esto no va a ser posible, se va a ver muy diferente y va a ser muy difícil cuando tengas que visualizar o diseñar los juegos. Y finalmente nos pide que tenga una resolución de 256 colores o más. Muy bien, antes de empezar, es importante que tengamos una carpeta con todo lo que vamos a necesitar. Por ejemplo aquí, diseñé esa carpeta que se llama el adverbio, la clase prestada. Si, y tengo las imágenes que necesito, el audio que necesito y los videos o los clips de videos que voy a usar. Pero antes que eso, háganme este favor. En una hoja, su cuaderno, en la computadora, ustedes quieran, escriban 8 enunciados que sigan este formato. Enunciados 1 y 2, vamos a utilizar los enunciados con imágenes. Les pido por favor que los enunciados sean cortos. Y cortos me refiero a que sean enunciados de unas 4, 5 o 6 palabras cortas. Si son más palabras y palabras muy largas, va a ser un problema, no van a caber en pantalla. Y va a ser un problema para el alumno cuando esté jugando el juego. En fin, los enunciados 1 y 2, los vamos a relacionar con imágenes. Entonces queremos dos imágenes relacionadas con los enunciados, pero diferentes una de otra. Para los enunciados 3 y 4, vamos a escribir texto. De preferencia, ejemplos en cada enunciado. En los enunciados 5 y 6, vamos a utilizar audio. O vamos a grabar nuestras voces con ejemplos de esos enunciados, o algo referente, o leer los enunciados, etc. Y finalmente, para los enunciados 7 y 8, vamos a utilizar dos archivos de video. Como ya lo dije, de preferencia, clips cortos. Diferentes uno de otro, pero relacionados con cada enunciado. Bien, entonces, vamos a minimizar esto. Esto también, y esto también. Una vez que ya se ha instalado el software, nos vamos a inicio. Elegimos todos los programas. Cuando el software se instala, te genera una carpeta automáticamente. La carpeta se llama Languages Online. Entonces, elegimos esta carpeta. Y ahí van a ver el software ya instalado. En mi caso van a ver más de ese software, porque son los otros juegos que vamos a hacer en este curso. En fin, Languages Online, y elegimos la carpeta, ahí mismo, que se llama Sentence Game Maker 1.5. Aquí nos da algunas instrucciones, no las ocupamos por el momento. Y elegimos Ed Software. Este es el software. Hacemos clic. No le dan caso a esto. Es un programa de computadora. Y esta es la pantalla de inicio. Entonces, de inicio, vamos a elegir hacer un juego nuevo. Elegimos esta opción. Nos vamos al siguiente paso. Next Step. Le damos un nombre al juego. Y le ponemos nuestro nombre completo. Enseguida elegimos el siguiente paso. Nos da la opción de hacer cuatro enunciados, seis u ocho. Yo prefiero ocho, porque es más completo para los alumnos. Entonces, nos elegimos ocho enunciados, ocho tareas, eight tasks. Y nos vamos al siguiente paso. Y en esta parte, como ya tengo los enunciados escritos, lo que voy a hacer es únicamente regresarme, donde tengo los enunciados escritos, y escribirlos. Escribirlos. Entonces, en este espacio, en este sentence, yo voy a escribir mi primer enunciado. Perdón. Hay que tener mucho cuidado en usar letras mayúsculas, donde se debe no tener errores de puntuación, de ortografía, o errores gramaticales. En fin. Este es mi ejemplo, mi enunciado número uno. ¿Sí? No tiene ningún error. Entonces, confirmamos el enunciado. Aquí nos dice que ya está confirmado. Entonces, voy a agarrar esto. Como tengo una, dos, tres, cuatro palabras. ¿Sí? Puedo elegir tres o las cuatro. Entonces, vamos a... El alumno lo que va a hacer es ordenarlas. Elijo la primera. Confirmamos ese espacio. Puede ser la segunda. En el orden que ustedes le elijan, no importa. Aquí lo vamos a demostrar. Elijo la segunda. Elijo la tercera. Elijo la cuarta. Puedo poner una, dos, tres o cuatro palabras opcionales. Pero si se dan cuenta, en el juego que ya jugaron, van a ser ocho palabras que van a estar apareciendo en la pantalla. Lo cual hace difícil, porque esas cuatro son opcionales, son distractores. Hace difícil, porque si yo empiezo con el enunciado como alumno, y la primera palabra que necesito está hasta el extremo superior, hasta arriba, va a ser muy difícil dispararle y pegarle la palabra a la que está arriba. Si, teniendo siete que se me están interponiendo. Mi disparo se va a atorar en alguna palabra. Y recuerden que la rapidez varía. En fin. Este es mi primer enunciado. Y recomiendo que tengan cuatro palabras de preferencia. Tres o cuatro. En esta parte de la derecha, vamos a poner las ayudas. En este caso, le digo que sí, requiero algo. Y voy a elegir la primera imagen. Como se dan cuenta, texto, imágenes, grabaciones de audio, o audio ya grabado, y video. Elijo Picture. Me voy aquí. Me voy a la carpeta donde tengo ya la imagen previamente. Elijo la primera imagen. Se van a dar cuenta que es el mismo enunciado, únicamente como ayuda. Con la variación de que le puse, este pequeño efecto de que está invertido. Pero en fin. Es el mismo enunciado. Es una época de ayuda para los alumnos. De hecho, ustedes pueden ponerle cualquier otra cosa que les ayude. Sí, pero en fin. Ya tenemos el primer enunciado. Nos vamos al siguiente enunciado. Asegúrense que no se van al siguiente paso, sino al siguiente enunciado. Aquí no sé qué es el número 8. Le damos al Next Task. Y aquí vamos a escribir el segundo enunciado. Le elegimos. Perdón. Confirmamos el enunciado. Tenga cuidado. Por ejemplo, en este caso estoy dando nada más la E. Que puede ser que nada más sea la E, si ustedes desean. Pero en fin. Hay que dar a la palabra completa. Confirmarla. Ahí tengo mis cuatro palabras. Me voy a pedir una ayuda visual. Puede ser aquí. Puede ser en la carpeta. Como quieran. El hijo del adverbio. Perdón. La imagen número 2. Aquí está. El adverbio no sufre cambios. Ni en número. Ni en género. Ni en persona. Este es el 2 de 8. Me voy al siguiente enunciado. Y en el número 3. Ese es mi enunciado. Confirmamos el enunciado. Y elijo cuatro palabras. Bien. Tengo las cuatro palabras. La ayuda. Como este es el enunciado 3. Quedamos que en el enunciado 3. Y vamos a usar texto. Dijo el texto. Perdón. Perdón. Me equivoqué. Yo tengo seleccionado grabaciones. Para el 3 y el 4. Perdón. Entonces vamos a las grabaciones. Tenemos. Aquí está. Checamos que la grabación se escuche bien. Antes de darle siguiente enunciado. El adverbio indica por el contrario una cualidad abstracta e indeterminada. Perfecto. Funciona. Vamos al siguiente enunciado. Lo escribimos. Confirmamos enunciados y vemos que no tenemos errores. Elegimos las palabras. Aquí está. Tenemos cuatro. Y me voy. En este caso. Por el segundo audio. Lo checamos. Los adverbios constituyen una clase compleja y muy variada que puede dividirse en dos grupos. Uno según su papel gramatical y otro según su significado. Bien. Vamos al siguiente enunciado. Corregimos el error. Los errores. Confirmamos denunciado. Tenemos una palabra. Dos palabras. Tres palabras. Vamos a dejar ese en tres para que no sea muy complicado para alumno. Y aquí sí. Le voy a escribir texto. En el texto pongo los ejemplos. Ahí está. Sí. Entonces tengo el enunciado. En las tres palabras. No cuatro. Tenemos los ejemplos. Y nos vamos al enunciado número seis. Ese es mi enunciado número seis. Confirmo el enunciado. Dejamos tres. Pedimos ayuda de texto. Y nos vamos al enunciado siete. Sí. Ya tenemos el seis. Bien. Y aquí está mi enunciado número siete. Corregimos estos dos errores. Confirmamos. Me equivoqué aquí. Me equivoqué aquí. Le doy una palabra de más. Vamos a editar este enunciado. Me pide si quiere. Estoy seguro que voy a editarlo. Le digo que sí. Nada más dejamos. Esos son los varios del lugar. Nada más. Confirmo el enunciado. Y ahora sí. Y ahora sí. Selecciono mis cuatro palabras. Le pido una ayuda. En este caso, video. Nos vamos a la carpetita. Nos vamos a la carpetita. Agarra el video número uno. El videoclip número uno. Lo puedo... A ver, hay que asegurarse antes de... En este caso, los adverbios pueden ser de lugar que indican situación o posición como aquí, acá, lejos, dentro, fuera y similares. Perfecto. Y nos vamos finalmente al enunciado 8. Vemos que está correcto el enunciado. Lo confirmamos. Y elegimos... Tres... O cuatro palabras. Vamos a dejarla en tres. Le pedimos la ayuda. Video. Y elegimos el segundo video. De tiempo que expresan temporalidad, como hoy, mañana, mientras, todavía. Perfecto. Entonces ya tenemos los ocho enunciados. Vamos al siguiente paso. Puedo ponerle... Well done. Puedo poner... Felicidades. Terminaste el ejercicio. O cualquier... Retroalimentación que ustedes quieran para sus alumnos. Felicidades. Está mal escrita. Ok. Entonces nos vamos al siguiente paso. Y aquí... Hay algo muy, muy importante. Este primer software nos permite hacer... El juego como ustedes lo conocen, ya. De disparar las palabras. O... En este caso... Drag and drop... Significa... Agarrar las palabras... Y soltarlas en el lugar indicado. La tercera opción... Es que podemos dejarlo así... Y grabarlo... Y dejar que el jugador decida. Pero yo les recomiendo que... Mejor hagamos... La opción primera... La que ya conocen... Shoot the words. Después hagan otro. Sí. Incluso el mismo... Si quieren. Pero elijan la opción... La opción... Drag and drop the words. Para que vean la diferencia. Por experiencia les digo que este más... Es más atractivo para los alumnos que el primero. Entonces vamos a elegir este. Nos vamos al siguiente paso. Nos aseguramos de que esté... Que se vaya a grabar como una página web. Archivo HTML. Este... En ocasiones... Si están trabajando en plataforma Moodle... O en una otra que les pida... Archivos tipo SCOM... Se puede seleccionar... Que sea... El archivo ya comprimido. En lo general prefiero esto. Ya sea para SCOM o no. Prefiero esto. Lo guardamos... Y nos va a generar una carpeta... Con los archivos... Los audios... Los videos... Las imágenes... Y todo lo necesario. Una sola carpeta. Elijo... Donde lo voy a... Grabar. Voy a poner el escritorio para que... Lo reconozcamos rápidamente. Listo. Aquí apareció. Aceptar. Pedimos salir. Le decimos que sí. Quiero cerrar. Y... Le damos un clic derecho. Y le cambiamos el nombre. Siempre se crece. Vemos la carpeta. Hacemos lo mismo. Al archivo de HTML... Le vamos a dar... Nombre. Porque cuando lo subamos... A la red... Nos va a pedir eso. Entonces... Nos aseguramos... Que... Que... En este caso... Nuestra carpeta tenga... Todo lo necesario. Aquí está. Aquí no hacemos ningún cambio. Aquí está lo que... Si me decía andar metiendo... Nada... El software solito lo hace. Bien. Entonces... Abrimos una carpeta de nuevo... Y vamos a probarla. Yo tengo... El navegador Google Chrome... Por defecto... Como predeterminado por ustedes... Pueden cambiar lo que... Se deseen. Hacemos... Y la Firefox... Internet Explorer... Opera... El que tengan. Yo prefiero... Este y el Mozilla Firefox. Vamos a ver entonces... Vamos a pedir que lo abra. Aquí tenemos nuestro juego ya. En fin. Eso es todo. Espero que... Hayan aprendido... Cómo diseñar su juego. Recuerden... En el foro... Pueden poner todas las preguntas... Que tengan al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!